Me encuentro en compañía de Yanet Márquez, ella formará parte de un musical junto a Olga Lara, espectacular señores, junto a Kobe Quintana y otras jóvenes intérpretes. Ella es novidenta y tiene una voz, señores, que espectacular, usted tiene que prepararse para ver esto. ¿Cómo te sientes? Porque es tu primera vez en un escenario, ¿no? Sí, muy emocionada, muy emocionada, escuchar el público, eso es todo para un artista, el público, y de verdad muy emocionada. ¿Quién te viste? Hoy me viste Ricardo Molás, todo, hasta mi cetro. Que está espectacular, bellísimo, te deseo las mejores, las suertes, y estaré allí dentro para aplaudirte desde el corazón, de verdad que sí. Pasamos ahora con Evelina Rodríguez, adelante.